¡Viene de ahí! ¡Preparaos! ¡Mierda! Será mejor que llegue pronto a ese ascensor. ¡Está llegando! ¡Seguid luchando! ¡Mucho mejor de lo que me esperaba! ¡Eres una estrella de verdad! ¡Seguid luchando! ¡El ascensor está aquí! ¡Sí! ¡Todo centro! ¡Estamos todos! ¡Date prisa! ¡Bow! ¡Quítame en medio! ¡Mierda! ¡Esta gente no se rinde! ¡Esto no tiene buena risa! ¡No me puedo mover! ¡Onden! ¡Vamos a ver dónde me metía! ¡Onden! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahhh!